Baila conmigo, morena, que soy yo con el Spitfire, guataten, guataten, boom, boom, one more time, pura vitamina, súbela, 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 súbela del futuro, esto es pura gozadera, papá, Spitfire, báilalo, el gózalo, eh, vamos a ver, como es, pa' que lo bailes usted, Ha llegado el nuevo ritmo que traigo para ti, la cumbia reggaetón tú la vas a sentir, coge tu pareja, llévala a la pista, y que todo mundo goce de la fiesta, vamos sonidero, métele candela, y haz que la gente se pare de la mesa, 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 lo bailan los tres a que el ritmo sabroso se siente la fiesta. La cumbia reggaetón lo traemos para ti, la cumbia reggaetón lo traemos para ti, la cumbia reggaetón lo traemos para ti. Hey ma, baila la cumbia reggaetón, esto emociona y se pone sabrosón, Colombia te canto, con la mano arriba, sonido mexicán, pues vamos a la pista. Ella quiere que la saque, ella quiere que la baile, ella quiere que la goce, raga, taca, boom, boom, alumbrante, excitante, vienes a tomarme, oye mamacita me tienes alucinante. La cumbia reggaetón lo traemos para ti, la cumbia reggaetón lo traemos para ti, la cumbia reggaetón lo traemos para ti. Hey pali, ¿tú la estás viendo? ¿Cómo juega? ¿Cómo está bailando esa chica? ¿Chica? Claro, es que ella está bailando con la música de Pink Fire and Jason G. Jason G One More Time. Y se muestra, sí. Pero mira como lo baila, pero mira como lo goza, con la cumbia reggaetón la cosa está bien sabrosa. Pero mira como lo baila, oye, mira como lo goza, con la cumbia reggaetón la cosa está bien sabrosa. Báilalo, báilalo, gózalo, siéntelo, así me gusta a mí, pum, préndete, préndete, muévete, conquístame, enamórame. Báilalo, gózalo, siéntelo, así me gusta a mí, pum, préndete, muévete, conquístame, enamórame. La cumbia reggaeton lo traemos para ti Big Fire Cuantas chicas tan bellas hay en la pista Sácale madera, mueve la cadera Dámelo, dámelo, gózalo, gózalo Desde Argentina hasta Canadá La cumbia reggaeton si te pone a bailar Levanta los brazos y ponte a girar Chiquitos y grandes, no importa la edad Muévete bien rico, dame un gris La cumbia reggaeton lo traemos para ti 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 Chiquitos y con el Big Fire Guacatén, guacatén Pura vitamina Música del futuro La cumbia reggaeton lo traemos para ti La cumbia reggaeton lo traemos para ti La cumbia reggaeton lo traemos para ti La cumbia reggaeton lo traemos para ti